... Bienvenidos al informativo diario en Telemedina Canal 9. A continuación daremos toda la información de Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El embajador de Eslovenia visita el Museo del Juguete de Medina del Campo. El embajador de Eslovenia visitó el Museo del Juguete de Medina del Campo, el más grande de España, con más de 10.000 piezas. Durante su visita conoció los proyectos de la Fundación Juntos por una Sonrisa y disfrutó del vino solidario en honor al 200 aniversario de la Policía Nacional. El museo, que revive la historia a través de juguetes que han marcado generaciones, destina los beneficios de las entradas a proyectos en beneficio de niños desfavorecidos. El festejo del Toro de la Feria volverá el primer fin de semana de junio el próximo año. El tradicional festejo del Toro de la Feria de Medina del Campo volverá a celebrarse el primer fin de semana de junio en 2025, tras una edición exitosa este año Javier Medina, secretario de la Asociación Taurino Cultural San Antolín, celebró el éxito del evento de este año que incluyó la participación de tres toros de las prestigiosas ganaderías y la presencia destacada del ganadero Victorino Martín. Medina resaltó la satisfacción de la asociación organizadora y su colaboración con el Ayuntamiento, anunciando que ya están trabajando en los preparativos para el próximo año. La decisión de retomar a las fechas habituales se debe a la coincidencia con la Feria de Espectáculos Taurinos y a las condiciones meteorológicas. Además, la asociación continuará su esfuerzo por mejorar las condiciones del recorrido del Toro, insistiendo en la necesidad de albero para asegurar el buen desarrollo del evento. Las obras del Centro de Salud de Medina del Campo dejan al descubierto restos de lo que podría ser el Palacio Real Testamentario. Durante las obras de climatización del Centro de Salud de Medina del Campo se han descubierto restos que podrían pertenecer al Palacio Real Testamentario. Este hallazgo, situado en el patio interior del edificio, ha generado gran interés entre pacientes y personal sanitario. Tras la detección de estos vestigios, que datan de entre los siglos XV y XVI, se ha iniciado un control arqueológico conforme a las normativas de protección de patrimonio. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid ha validado el informe arqueológico y se han previsto medidas para valorizar los restos mediante señal ética explicativa. El Palacio Real Testamentario, declarado BIC en 2023, fue una residencia importante de Isabela Católica, donde dictó su testamento y falleció en 1504. Las obras de modernización del Centro de Salud continuarán, incluyendo la instalación de un segundo ascensor con una inversión total de 706.282 euros. Dos médicos del Centro de Salud de Medina del Campo acuden al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y Familia. Dos médicos del Centro de Salud de Medina del Campo, la doctora Samsara López y el doctor Aníbal Blanco, participaron como ponentes en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y Familia, celebrado en La Coruña. En este evento, que también busca fomentar la cercanía y humanización en la profesión médica, el doctor Blanco destacó con talleres sobre cirugía menor y diagnóstico diferencial, con dermatoscopio, además de una ponencia sobre la detección temprana del cáncer de piel y una presentación tipo póster. Por un su parte, la doctora López ofreció una ponencia sobre el cálculo de riesgo cardiovascular y el control de factores de riesgo, además de presentar otra comunicación tipo póster. El Club Deportivo Medinense cae en su intento del ascenso a la Liga con Alpi. El Club Deportivo Medinense en femenino sufrió una amarga derrota en su partido decisivo contra el Club Deportivo La Virgen del Camino, con la esperanza de remontar un desfavorable 2-1 en el global de la eliminatoria. Tras un inicio prometedor, las locales se adelantaron a los 15 minutos complicando la misión de las medinenses. Antes del descanso, el marcador se amplió a 2-0 dejando el sueño del ascenso casi imposible. En la segunda mitad, Andrea Pajares anotó para el Club Deportivo Medinense, pero las leonesas respondieron rápidamente sellaron su victoria con un contundente 4-1 y asegurando su ascenso a la Liga con Alpi. Pese a la derrota del Club Deportivo Medinense, se despide de la temporada con orgullo por su esfuerzo y desempeño, dejando una base sólida para futuros logros. Alaejo se suma al alquiler social con seis nuevas viviendas. En Alaejo se han inaugurado seis nuevas viviendas de alquiler social en un evento que contó con la participación destacada de autoridades como el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, el alcalde y diputado, Carlos Mangás, y Jacinto Canales, su delegado del Gobierno. Este logro ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, quienes destinaron cerca de 80.000 euros del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2022. Este programa no solo financió la construcción de las viviendas realizadas por 13 trabajadores del campo durante los periodos sin actividad agrícola, sino que también incluyó la edificación de cuatro cocheras. Muriel de Zapardiel se prepara para cuatro días de fiesta en honor a San Juan. Muriel de Zapardiel se prepara para recibir con entusiasmo las festividades en honor a San Juan que se extenderán del 21 al 24 de junio. Con un programa diverso y para todas las edades, el pueblo se vestirá de gala para celebrar con tradición y comunidad. El viernes 21, la Plaza Mayor contará con la música de DJ y Savi. El sábado 22, los más pequeños disfrutarán de actividades con hinchables seguidas de música en vivo. El domingo 23 destacará por la religiosidad con la Santa Misa Ibermú Flamenco, seguidos de música de la Orquesta Estribo y la emblemática Hoguera de Medianoche. El lunes 24, la celebración culminará con la Misa Solemne, Procesión, Vino Español y Juegos Autóctonos, cerrando con la Orquesta Cuarteto Guinness, garantizando un final memorable para cuatro días de fiesta inolvidable. Rueda invierte casi 30.000 euros en el proyecto de renovación de la piscina. El Ayuntamiento de Rueda ha concluido la ambiciosa renovación de la piscina municipal tras una inversión cercana a los 30.000 euros destinadas a mejorar significativamente las instalaciones. Estas mejoras destacan la reparación del suelo del hormigón y la modernización de la depuradora principal para evitar pérdidas de agua, así como la instalación de nuevas rejillas para mejorar el drenaje. Además, se ha implementado una capa antideslizante en el perímetro y se han añadido facilidades como una silla de socorrista y una escalera accesible, cumpliendo normativas de accesibilidad. El complejo también ha sido beneficiado con renovaciones en sus infraestructuras eléctricas y de iluminación, asegurando un entorno seguro y cómodo para los usuarios durante la temporada de verano 2024. 303 alumnos de Infantil y Primaria han participado en los Premios El Cuento Ilustrado 2023. Había una vez un arcoiris mágico que dependía en gran parte del planeta Tierra. El arcoiris, llamado Nubecita, había vivido en excelentes condiciones por miles y miles de años, hasta que llegó el 2020. En ese año, la gente dejó de cuidar su planeta y empezó a tirar plásticos a los océanos y mares. María cogía todo el polen que podía en sus patitas y se lo iba pegando a las alas grises de Candela. Las alas empezaron a cubrirse de muchos colores y Candela cada vez estaba más contenta. Una mañana las flores se hartaron de dar su polen a la abeja, porque la mariposa no era amable con ella. Ahora el planeta tenía un color verde azulado, muy brillante. Parecía un planeta súper limpio, fin. Celebrado el treceavo encuentro de personas con discapacidad en la provincia de Valladolid. Pues estamos hoy viernes 14, celebrando un año más y ya va el trece este encuentro de la red de personas con discapacidad. Es una red en la cual tiene 17 servicios. Atendemos a 214 personas, no solo de la provincia de Valladolid, sino de otras provincias, las cuales les damos, le posibilitamos a través de esos servicios, a través de viviendas tutuladas, a través de talleres ocupacionales, prelaborales, pues el que puedan integrarse y puedan integrarse en la sociedad. La verdad que ha sido un día de ocio, un día de encuentro, un día también de análisis, de ponencia, que nos han expuesto los usuarios de esta red y valoramos de modo muy positivo el encuentro que se celebró en el día de hoy. La ministra de Igualdad y el delgado de Gobierno en Castilla y León presiden el acto de entrega de los premios del tercer concurso literario y artístico 8M. Las mujeres solo quieren una cosa y la warner, es desgustante, las flores. Gerardo Dueñas clasura la primera entrega de los premios de excelencia de los centros integrados FP Agrarias. Buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí en este acto en el que vamos a hacer la entrega de los primeros premios a la excelencia de nuestros ocho centros integrados de formación profesional de la Consejería. Como bien conocen, a lo largo de este curso escolar hemos ido diseñando un reconocimiento especial al esfuerzo de los alumnos de esos centros que al final van a ser el futuro de nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro desarrollo rural dentro de ese paquete de medidas que tenemos para favorecer el rejuvenecimiento de nuestra población, de nuestro sector agrario y por tanto el crecimiento del desarrollo rural. No solamente es esta medida, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rular a lo largo del año para todo lo que es rejuvenecimiento e incorporación de jóvenes hemos aportado ya al sector cerca de 19 millones de euros a la modernización de explotaciones de nuestros jóvenes, también hemos resuelto 5,7 millones de euros en sucesión a explotaciones y tenemos un paquete importante de medidas de apoyo a la formación agraria. Yo creo que no me cansaré de decir al final que si no tenemos gente en los pueblos que quiera seguir haciendo actividad agrícola y ganadera, que quiera seguir produciendo alimentos, la verdad que las ciudades lo van a pasar muy mal porque lógicamente el futuro de las ciudades va a depender de esa producción de alimentos. También quiero aprovechar un poco para comentar que hoy lanzamos la campaña de matriculación de estos centros de formación profesional con el lema de Queremos Campo, me gustaría que la vieran e incluso que la distribuyeran, queremos seguir creciendo, este año ya hemos crecido de 614 a 643 alumnos y pensamos que tenemos que seguir creciendo porque de alguna manera el futuro de nuestra agricultura y de nuestra ganadería son los jóvenes y por tanto cuanto más podamos tener matriculados, mayor formación y mayor seguridad tendremos en el futuro de los jóvenes. Gracias. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Desmantelada una falsa protectora de animales por abandono y maltrato en Zamora. La Policía Nacional desmantela punto de venta de droga en Valladolid. Detenidos cuatro hombres por robo con fuerza en un taller mecánico de Villacastín. Desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983 81 100. Medina del Campo. Más Calefacción. El tiempo en Medina del Campo para la jornada de mañana 19 de junio. Tendremos temperaturas máximas de 23 grados y 11 de mínima. Tendremos los cielos con nubes al 47% y probabilidades de precipitación muy bajas de tan solo el 10%. La jornada del jueves bajan aún más las temperaturas hasta los 20 grados de máxima y 11 de mínima. Nos esperan lluvias desde primera hora de la mañana con probabilidades del 90% y rachas de viento de 19 kilómetros la hora.